¡Hola, buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a Viana con Voz. Ya está, no quiero más la música. Mirá las imágenes. No les importa nada. Para ellos, nosotros, los argentinos, somos absolutamente insignificantes. No les importa nada. No sé qué te pasó a Voz, si viste por televisión o si estuviste en la marcha, pero esta es la primera vez que si te tapabas los ojos en tu casa mientras escuchabas los testimonios, no te dabas cuenta qué canal estabas mirando. Si mirabas a 24, si mirabas La Nación, si mirabas C5N, si mirabas Crónica, no importa. La gente, el pueblo indignado salió a la calle. La sensación que tenían y que tenemos todos y que tenía mientras los escuchaba era la misma sensación. Una sensación de un vacío, de un abandono absoluto por parte de los gobernantes para con el rebaño de pelotudos. No les importa nada. Mientras escuchaba al pueblo, en las entrevistas sentía que estamos hartos de seguir manteniendo los privilegios de la casta política. Esta gente solo nos causa preocupación, malestar, nos perjudican, nos lastiman, nos roban en la cara y no pasa absolutamente nada porque no les importa nada. La crisis económica es así, knockout. La ministra que asumió, la señora de las flores, tiene ya el boleto picado. Hoy esperé con mucha expectativa, seguramente igual que vos, a las 8 y media de la mañana, mientras trabajaba, escribía, a ver qué decía esta mujer y no dijo nada, no anunció nada, los no anuncios. Dijo que no va a gastar más de lo que tenemos, yo no le creo. Dice que no va a permitir el abuso de precios, yo no le creo. El control de precios en Argentina nunca funcionó, ¿por qué va a funcionar ahora? No hay un plan. No te dicen qué van a hacer, no te cuenta quién es su equipo económico. ¿Por qué? Porque no les importa nada. Descartó una devaluación. Cada corrida del dólar es una devaluación, señora ministra, y no soy economista, no les importa nada. ¿Querés escucharla? Si no la viste, te la regalo, a las 9 de la noche y 3 minutos. La ministra de Economía, no anuncia nada, mírala. Las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y la ejecución de sus propias elevaciones va a ser solamente acorde con la proyección de caja real, es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos. Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Soy una persona que cree mucho en el equilibrio fiscal, creo en la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica y de generación de puestos de trabajo. No podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tiene ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones. Y hoy estamos viviendo una situación inédita de guerra y eso nos afecta, nos afecta mucho. Pero la verdad es que la matriz estructural de Argentina está intacta. Bueno, no nos dijo un joraca, no dijo absolutamente nada. Fueron los no anuncios, uno esperando a ver qué te van a decir, no te dicen nada. La tiene mucho más clara que Batakis, la Batakis Blue, que es la Batakis de Jorge Lanata. Gladys Florimonti te juro que la tiene más clara porque dice, por ejemplo, la verdad. Dice la ministra Batakis Blue que todo va a estar para el culo. Por lo menos esta, la Blue, no nos miente. Mírala. Bueno, acá estamos mostrando la unidad del frente de todos. Estamos en crecimiento. Estamos acá con la ministra Batakis. ¿Cómo? Batakis. Batakis. Bueno, bueno, eso. Soy la vía de Batakis. Está bien. Mira, ya te olvidaste todo. No sé dónde estás. Estás con la celda. Bueno, contale a la gente cómo son las nuevas medidas. ¿Es cierto? No, como el culo. Como no, como el culo, no. Y que no le guste bien el que no, que se vaya con el dólar de la mía. Sí, claro, claro. Saludalo ahí, mirá, ahí está el dólar. Bueno, que estamos mostrando la unidad del frente de todos. Todos estamos en crecimiento, ¿eh? Estamos acá con la ministra Batakis. Batakis. ¿Cómo? Batakis. Batakis. Bueno, bueno, eso. Soy la vía de Batakis. Está bien. Mira, ya te olvidaste todo. No sé dónde estás. Estás con la celda. Bueno, contale a la gente cómo son las nuevas medidas. ¿Es cierto? Como el culo. Como no, como el culo, no. Es cierto. Y que no le guste bien el que no, que se vaya con el dólar de la mía. Sí, claro, claro. Saludalo ahí, mirá, ahí está el dólar. Vamos y pasando. No les importa nada, nos toman de boludos a este ribaño de pelotudos. Sin boludos no hay Cristina, decía este cartel en la marcha el otro día. Pienso que no les importa absolutamente nada. Acá la ves a Cristina acusada como la jefa de una asociación ilícita. Porque la corrupción es el gran motor del kirchnerismo. ¿No pensás cuánto más se van y nos van a afanar? No les importa absolutamente nada. Es tan claro que no les importa nada a ninguno que la Unidad de Información Financiera, un organismo que depende del gobierno, planteó que Cristina es inocente. Oh my God. Tachame la doble. Obra pública en Santa Cruz, la UIF pidió la absolución de Cristina Kirchner y del resto de los acusados. Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios y sería irresponsable avanzar en una acusación, aseguró el inicio de los alegatos. Esto es un verdadero escándalo. Esto es un escándalo. Y nadie dice absolutamente nada, no les importa. Esto es mínimo, extorsión, apriete. ¿De qué se trata? No les importa nada. Ahora, nosotros les seguimos pagando el sueldo absolutamente a todos ellos. ¿Ustedes definitivamente creen que no hay pruebas? Se dan cuenta que no creemos en la justicia, que no creemos en nuestros gobernantes, no creemos ya en nadie. No les importa nada. Es tremendo saber que no les importamos. Por eso también el presidente en Tucumán mintió de una manera descarada. ¿No sintieron vergüenza con el presidente Alberto Fernández el fin de semana? Bajen las armas, dijo Alberto Fernández. Acá hay un pueblo que quiere comer, tener salud, educación y ser feliz. El presidente Alberto Fernández encabezó el acto oficial por el día de la independencia en Tucumán. Apuntó contra quienes siembran el desánimo. Habló por primera vez luego de la renuncia de Guzmán. Estuvo acompañado por casi todo el gabinete. Dicen que la llevó a Vilma Ibarra para que le haga de contenedora emocional. No les importa nada. Siguió, continuó. En su discurso parafraseó parte de una canción de León Gieco. Sus palabras sobre la economía, la unidad, los acuerdos y los que intentan desunirnos y hacernos desconfiar. Y siguió, Alberto Fernández encabezó el acto del 9 de julio. Los convocó a no sucumbir en el desánimo. Quieren desunirnos con versiones y rumores que siembran los saboreros y los mismos que nos endeudaron, dijo el mandatario, adjudicando los problemas que reconocemos a la gestión que nos precedió. La pandemia y la guerra, pero la guerra. Sepan que tenemos un compromiso y vamos a seguir trabajando para mejorar la situación de nuestro pueblo, enfatizó. A la guerra, pero Macri. No les importa nada. Escuchó el presidente en Tucumán. En primer lugar, los convocó a no sucumbir en el desánimo. Sabemos que es simple sembrarlo en un tiempo de desdicha, como fue el de la pandemia o como lo es el de la guerra. Sabemos que los que siembran el desánimo son los mismos que nos endeudaron condicionando nuestro futuro. Bajen las armas. Acá hay un pueblo que quiere comer, tener salud, tener educación y ser feliz. ¿Por qué no se dice todo eso a sí mismo? Bajen las armas. ¿Contra quién va el presidente? ¿Contra Cristina? ¿Contra él mismo? ¿Contra su gobierno? El presidente no se anima a criticarla a Cristina Fernández de Kirchner y nos tira mierda todo el día, todo el tiempo. Una vergüenza lo que hizo en Tucumán. Además, después cuando le preguntaron sobre Guzmán, dijo, mejor eso queda en la intimidad. ¿Qué? Es un tema de Estado, es un tema de todos, de todas y de todes, presidente. No les importa nada. Me pregunto todos los días, ¿en qué mundo vive, en qué realidad vive el presidente? Otra vez cita a músicos, rock nacional. Esta vez fue a León Gieco. Qué confundido que está el presidente Alberto Fernández. Habla de que estamos desunidos, de odio, de armas. Presidente, discúlpeme, pero los que están desunidos son ustedes. El frente de todos, contra todos, es el suyo, no el nuestro. No les importa nada. ¿No estás harto, harta del ápero Macri, ápero la guerra, ápero la pandemia? El gobierno es un gran manual de excusas. Presidente, cambie la canción porque ya nos aburrió a todos, a todas y a todes. Nos tienen hartos con las excusas. No les importa nada. Brillante este chiquito tucumano. Seguramente lo recibiste en tu WhatsApp porque no paró de circular el fin de semana en los teléfonos de todos, en las redes sociales. La chica del canal oficialista no sabía dónde meterse. Le diga el pensamiento que decía, tierra, tragame, tierra, tragame. Hasta quiso hacerlo pasar como un chiste, pero no era un chiste. El chico la tiene clarísima. No les importa nada. Bien, ¿qué le van a decir al presidente cuando lo vean pasar? ¿Qué le van a decir? Porque él se deja gobernar por la Cristina. ¡No! ¡No! Bien, ¿qué le van a decir al presidente cuando lo vean pasar? ¿Qué le van a decir? Porque él se deja gobernar por la Cristina. ¡No! Bien, ¿qué le van a decir al presidente cuando lo vean pasar? ¿Qué le van a decir? Porque él se deja gobernar por la Cristina. ¡No! ¡No! Fue algo parecido a lo de Duan con Agustín Rossi, ¿viste? Aparte el primero que le pone el micrófono habrá dicho, ¿por qué no seguiré en la casa de gran hermano? Decía la ex gran hermano. Ese chico tucumano la tiene mucho más clara que el presidente y que todo el gabinete, ¿no? Estamos chocando. Gobierna la Cristina. Este 9 de julio se convirtió en la marcha de la bronca. Ayer vi a algunos funcionarios de este gobierno y sentí una vergüenza hablando del 2023, ignorando y defenestrando, denostando, esta movilización del pueblo, de la gente de bien. Algo que me llamó poderosamente la atención, esto que decía al comienzo, que si te tapabas los ojos, hacías ese ejercicio, yo lo hice cerrando los ojos o no mirando la tele, no sabías qué canal estabas mirando. Porque el pueblo, la gente, no hablaba, la gente gritaba, la gente puteaba, la gente estaba enojada. Es que el pueblo ya no se lo banca más. Y a veces pienso que el oficialismo, obviamente, que no tiene la menor idea de lo que está pasando, pero la oposición está tibiecita, salvo algún que otro personaje de la oposición, están tibios. Porque cuando les decimos que esto está pasando en la calle, dicen, con fe y con esperanza, con fe y con esperanza. Todos gritaban el fin de semana. Gritaba la gente mayor, gritaba la gente joven que no se quiere ir del país, gritaba la clase media, gritaba el campo, gritaban todos. ¿Quién no se puede poner en la piel de ellos? Si somos todos los mismos, no les importa nada. Dios, líbranos de este mal. Era uno de los carteles que se encontraban el fin de semana. Ahí está. Lo ponen Alberto como el títere de Cristina. Dios, ten piedad de nosotros. Acá hay otro. Ya es tiempo que Dios y la patria se los demande. Dios y la patria, pónganse las pilas y demándenlos ya. A veces siento que ningún político o casi ninguno se está dando cuenta que los argentinos no aguantamos más. Gracias a los gobernantes que tenemos cada día cuando nos levantamos a la mañana para llevar a los chicos al colegio, los que podemos, para desayunar, los que podemos, seguimos pensando qué otra maldad hace el gobierno hoy para que la pasemos un poco peor que ayer. No saben lo que me pegó esta marcha. Además, después vamos a contar lo de la policía de la ciudad no dejando ingresar a los argentinos que van a reclamar con mucho respeto y en libertad. Tenés que ser piquetero para que la policía de la ciudad no te rompa las pelotas. Es increíble. La verdad es que estamos hartos de que sigan tirando de la cuerda con este rebaño de pelotudos. La verdad es que no es gracioso que un pueblo putee e insulte a un presidente. No está bueno. La gente enojada insultaba al presidente Alberto Fernández y le pedía a Cristina que se vaya a Cuba. Ambas cosas, la verdad, no estarían mal. Que una se vaya a Cuba y que el otro renuncie. La verdad, no les importa nada. Nada de lo que nos pasa a nosotros. Pero yo recordaba hoy cuando el presidente Alberto Fernández en campaña decía que por favor, si realmente las cosas no les salían bien o no estábamos de acuerdo con lo que él hacía, que saliéramos a la calle. Pero cuando la gente sale a la calle no se lo bancan y la ningunean. Pero poneme el tape porque es tremendo escuchar al pueblo. Les va a pasar lo de Nerón y cantos contra Alberto y contra Cristina. Quiero decirles que no es gracioso ni tener que contarlo acá ni tener que mostrarlo. Pero esta es la realidad. A nadie le gusta. Mientras tanto, a ellos no les importa nada. Míralo. Chorra de mierda, delincuente. Porra no. ¿Sabés qué es? Un asesino. No corren. Esto no es nada. Vayan preparándose los traidores a patria sinvergüenza, ladrones corruptos porque le va a pasar lo de Nerón. La Argentina de hoy es una verdadera tragedia. Insisto, no importa qué canal estuvieras mirando. En todos los canales pasaba lo mismo. Pasaba lo mismo en todos los canales. Hasta un señor se quejó porque lo sacaron del aire. Después explicaron en ese canal que no lo habían sacado del aire, que se había cortado el audio. No lo sé. Si el señor quiere, tiene un espacio en mi programa y en este canal en Viviana con vos. No censuren, no ningunen a este pueblo laburante, digno, decente, que lo que quiere es defender la república. Y no le pidan buenos modales a la gente que está perdiéndolo todo, hasta la dignidad. No les pidan buenos modales. No se los pidan. Ustedes no dan nada a cambio. Pero decía, ¿te acordás cuando Alberto Fernández decía en campaña, si estoy haciendo las cosas y no les parece bien, por favor, salgan a la calle y díganmelo? Cuando dijo eso, recordemos que cuando ganó Alberto Fernández, en los primeros tres meses, la imagen positiva de él era del 80%. Nosotros, el rebaño de pelotudos, en los primeros tres y cuatro meses, Alberto Fernández lo bancamos encerrados, con miedo, con pánico, perdiéndolo todo. Lo bancamos, pero esto decía en plena campaña. Y ahora cuando la gente sale a decirle lo que le pasa, la ningunean. No les importa nada, recordalo. Y quiero que si alguna vez me ven clauditar en algo de lo que he dicho, salgan a la calle, recuérdenme que les estoy fallando. Muchas gracias a todas, a todos, los abrazos desde el alma. Muchas gracias. Bueno, presidente, lo pedís, lo tenés. Lo pedís, lo tenés. Impresionante cómo se convirtió el presidente en Pinocho Fernández. Decía una cosa y después hizo absolutamente todo lo contrario. El presidente no paró de mandarse cagadas, no para de mandarse cagadas. El fin de semana, un analista político muy importante habló de la renuncia del presidente. Gracias. Nosotros lo contamos en dos oportunidades porque fue lo que el presidente hizo. La renunció a Cristina. Al presidente tampoco le importa absolutamente nada. Y decía que tampoco le importamos a la policía de la Ciudad de Buenos Aires. A mí me dio vergüenza lo que vi de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. No dejaba pasar a las personas, pero sí respetaba a los piqueteros. O sea, estamos hablando de que tiene todo el derecho del mundo el piquetero a piquetear. Pero el argentino de bien que va a movilizarse para decirle al presidente, al gobierno, que no están de acuerdo con lo que pasa, ¿qué sucede? Es una vergüenza lo que hace la policía de la Ciudad contra la gente de bien. ¿Se dan cuenta que estamos totalmente locos? No les importa nada. Lo van a ver también a Luis Brandoni, que estaba tratando de hablar con la policía de la Ciudad para decirle que, por favor, los dejaran avanzar. Pero tampoco a la cana le importa nada. Míralo. No, no llegamos, ahora vamos. Vamos, 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 ¡hasta! 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 Gracias por ver el video. ¿Sabrá Horacio Rodríguez Larreta que su policía trató así al pueblo a un montón de patriotas que solo querían pasar y que fueron con sus banderas? ¿Por qué la policía de la ciudad trata así a estos patriotas que fueron a manifestarse en paz el fin de semana? Una locura. ¿Saben que nunca vi que traten así a uno de los piqueteros? Nunca. No digo que los tengan que tratar mal, ¿eh? Pero la verdad, si a los piqueteros los dejás hacer lo que se les da la gana en la calle, ¿por qué a esta gente patriota con banderas y en paz? Las patoteas de locos. Trataban a la gente del pueblo de bien como si fueran patoteros, barras bravas. Están en pedo. Ejercieron violencia sobre esta gente. Ojo que no les pase lo de Sri Lanka, ¿eh? La gente, emputecida por la corrupción, tomó el palacio y no les importó nada. Ojo, era lucro. ¡Gracias! Bueno, ahí los ves Lo que pasaba allá seguramente era la rebelión de los mansos La rebelión del rebaño de pelotudos en cualquier parte del mundo Es que yo creo que el rebaño de pelotudos en el mundo entero se está quedando sin paciencia Nos están robando todo, la guita, la dignidad y la paciencia Ojo Mientras miraba algunas de las imágenes de Sri Lanka decía Mirá, la gente se le metió en el palacio, en la piscina, en el cuarto, en la suite presidencial Le tomaban las bebidas, les comían la comida Una película, ¿entendés? Artos de la corrupción Es que un día vamos a salir todos a la calle Por estos días se cumple el aniversario de la fiestita, de la fiestucha, la festichola de Fabiola y Alberto Fernández en Olivos Cuánto miserable en el mundo, cuánto miserable, no les importa nada Hablando de gente miserable, desde el PAMI Denuncian desvío de fondos a Urlingham Para militancia del novio de Luana Volnovich Vos te preguntás si esta gente tiene límites O sea, se cagan literal en los viejos, en nosotros No les importa nada Me pregunto una y otra vez por qué cada vez que elegimos, elegimos tan mal ¿Por qué los argentinos votamos ladrones? Lo del novio de Luana Volnovich Es impresionante porque se llevó una fortuna Y dijo que unos 20 palos eran para dos centros de jubilados Dos centros de jubilados que no existen No les importa nada Preferimos a Barrabás que a Jesús Mirá este tape Poncio Pilato Y se lavaba las manos Y eso que no había pandemia, pero Poncio las lavaba Y tenían un costado a Barrabás Acusado Por ladrón Mentiroso Nombre malo, weón Y hasta otro lado a Jesús También acusado Por autoproclamarse El rey de los judíos ¿A quién eligen ustedes? Y la gente eligió Barrabás 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 Todos los weones votaron por Barrabás Barrabás Hace dos mil años, weón Y todavía seguimos votando por ladrones Bueno, elegimos mal Votamos a ladrones Todo es corrupción Desde lo más chiquito Hasta lo más grande Pasamos del roban Pero hacen al roban Pero no hacen nada Siguen robando Cuánta plata que hay en la Argentina No les importa nada Hablando de chorros Sospechas de lavado La justicia le pide a la hija de Moyano Que devuelva 434 mil dólares Pero ya los gastó ¿Qué? Fuga, lavado Chorros ¿Cómo que la hija Del principal sindicalista de la Argentina Tiene casi 500 lucas verdes Debe tener Les piden que la devuelva Pero dice Ya lo gasté Estamos hablando de medio palo verde ¿No? La tiene que devolver Pero no le importa nada ¿Entendés? Y tampoco les importa nada De los barras Y a los barras Mataron a Joaquín Un hincha de Luján Hoy veía a su padre A su madre Llorando por televisión Agradeciéndole a los medios de comunicación Porque le daban aire En el día Más difícil de sus vidas El enfrentamiento Entre los barras bravas De Luján Y de Alem Tuvo un saldo De 25 heridos 17 de bala Hay también heridos De bala de goma Apaleados Y con puntazos Dios mío ¿En qué nos convertimos? A nadie le importa nada No les importa nada Míralo A nadie le importa nada Míralo Llorando A nadie le importa nada ¡No se vayan, puto! ¡Mano a mano! ¡Con el lechero! ¡Dale, puto! ¡No se vayan! ¡Lujanero, puto! ¡No se vayan, puto! ¡Pito, Lujanero! ¿Dónde estaban ustedes? No, acá estamos ahí. ¡Hace la presión! ¡Sacá la mano! ¡Hace la presión ahí! ¡Avenen, venen! ¡Avenen! ¡No sé qué barriña! ¡Avenen! 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 Nos hemos acostumbrado a la violencia. Vas a ver un partido de fútbol y te cagan a tiros y te matan. Me pregunto qué hizo la policía para evitar esto. Ya vimos a la policía de La Reta, pegándole a los patriotas. En este caso, un partido muy difícil. Sabían que esto iba a pasar, que esto podía pasar y pasó. Heridos y un muerto, un pendejo. Le robaron el futuro, le robaron la vida. Arruinaron a una familia entera porque no les importa nada. Como no tenemos en Argentina problemas importantes, el presidente Alberto Fernández sale a bancar a su amigo español. Alberto Fernández criticó a cierto periodismo por difamar a Pablo Iglesias, de la izquierda española. Se sumó a Gabriel Boric, a López Obrador y a Gustavo Petro para repudiar las noticias falsas difundidas por cierto periodismo, para desanimar o perseguir dirigentes políticos. Igual ocurre entre nosotros, acotó el presidente Alberto Fernández. Es increíble, ¿no? Con la economía explotada en el horno, prendida a fuego, pasada de rosca, el presidente se ocupa de su amigo español. La gente no da más, pero me quetrefe. Ah, pero las fake news es una cosa impresionante, no les importa nada. ¿Por qué no gobiernan el país? ¿Por qué no ponen huevos y hacen algo? ¿Qué nos importa lo que pasa en España con la fake news? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa, iglesias? ¿Qué nos importa? Está tan jodido todo, que aunque a veces vemos bastante tibia la oposición, algunos se pusieron los pantalones y se juntaron el fin de semana. Una reunión de urgencia por Zoom, de Juntos por el Cambio, por la grave situación política y económica que atraviesa la Argentina. Los presidentes de los cuatro partidos opositores tuvieron una reunión virtual. Estamos frente a un gobierno dividido en luchas intestinas, cuyo único objetivo es el poder, afirmaron. Chocolate por la noticia. No sabíamos. Este gobierno ya fracasó y quedan exactamente 520 días para regalarles a estos miserables que nos gobiernan. No tienen paz. No les importa nada. ¿Cómo hacemos para que no nos sigan rompiendo el país y destrozándolo cada día un poco más? Mirá a esta chica genuflexa, la locutora de Cristina Fernández de Kirchner. Hasta a la reina de Tolosa le pareció un montón que le dijera excelentísima. Así la presenta la locutora genuflexa, a la excelentísima Cristina Fernández de Kirchner. A nadie le importa nada. No les importa nada. Mirá. Se dirige a ustedes la excelentísima señora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Para la próxima, querida, nunca más me digas excelentísima. Que detesto que me digan eso de excelentísima. Con Cristina y señora vicepresidenta, está bien. Se dirige a ustedes la excelentísima señora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Para la próxima, querida, nunca más me digas excelentísima. Que detesto que me digan eso de excelentísima. Con Cristina y señora vicepresidenta, está bien. No, es increíble. Esto pasa en vivo y en directo. Querida, te pido que para la próxima, por favor, detesto que me digan excelentísima. Detesto. Delante de todo el mundo. Y bueno, jodete por chupaculo. La verdad, una vergüenza. Toda una vergüenza, ¿no? Para que le haya parecido mucho a ella. Querida, detesto que me digas eso. Detesto. No, no les importa nada. Hablando de expresidentes. A 20 años del nacimiento del PRO, hoy tiene que ser más que nunca el representante del cambio que necesita la Argentina y mantenerse al lado de la gente en este momento crítico. Curiosa la foto de Twitter. Vamos a analizarla un poquito. Ahí está. Ponchámela. Dile, se lo ve más grande a Mauricio. Y se los ve ahí a Horacio, a Jorge y a Cuña. A Soledad, como dicen en el PRO, por el nombre de Pila. ¿Qué quiere decir? Que lo banca la RETA, que no la banca Patricia. Que la banca Patricia, pero lo muestra la RETA como el candidato a presidente. No sé. Pero como no soportamos más, hagan algo para que el gordo y la reina de Tolosa se vayan. No les importa nada. Esto es increíble. Ricardito Alfonsín. Yo creo que el padre no lo puede creer. Desde el cielo. Don Alfonsín dice, no te la puedo creer. El hijo no tiene límites. Organizó una festichola. Por eso todos se quieren ir, ¿no? El carguito es siempre para todos la Embajada Argentina en Madrid. Y allá se fue con los palmeras. Plena crisis económica. Mientras tanto, Ricardito Alfonsín bailando al ritmo de los palmeras en la Embajada de España. Seguro que para organizar esos eventos, usan el dólar oficial. La desconexión es total. Míralo, por favor. Míralo, por favor. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! O sea, contrató a los palmeras, le pagó los pasajes ¿Cuánto nos salió ese show a los argentinos? ¿Cuánto les garpamos a los palmeras? Un escándalo ¿Cuánto salió esta jodita con los... Mirá que contento que se lo vea a Ricardito Todo lo que pasa en la Argentina a Ricardito Alfonsín le chupa un huevo Porque a ellos no les importa absolutamente nada Como a ella, ahí está en el aeropuerto Parajas, Madrid, ahí la tenés a Frédéric ¿Se acuerdan de Frédéric? Ahí la tenés Otra impresentable que tuvo este gobierno como funcionaria La ex ministra de Seguridad Haciendo tiempo, ahí En el aeropuerto ¿Te acordás que le echaron por inútil? ¿Te acordás las peleas con Bernie? Era una de las funcionarias que no funcionaban No les importa nada Y ahora van desfilando, gastando euros y dólares Claro, a mí también me gusta mucho el verano europeo ¿A quién? No, no les importa nada Tienen una desconexión total Mirá que relajada que se la ve Igual a vos que te jodieron con la pyme Que no podés llegar a fin de mes Igualito, no les importa nada Cómo van a correr estos tipos que recorren el mundo Con la nuestra, con la del rebaño de pelotudos Van a correr Hablando de ministros que le hicieron mucho daño al país Acá lo tenés también, a este otro Al Dogor El creador del vacunatorio VIP No para de tomar birra, vino Todo lo que encuentra en España No les importa nada También está disfrutando el verano europeo Cuando mires este tape Acordate que este señor Te encerró Te enloqueció Y te fundió Y además a tus hijos No los dejaba ir al colegio Con ustedes, Ginés No les importa nada Te atragantaste con la comida ¿Qué te pasa cuando ves al tipo que de verdad te encerró Te arruinó la vida por dos años? Se creyó mil Vos querías vacunar a tu familia y no pudiste Se te murió tu viejo, tu vieja, tu hermano, tu amigo A él no le importó nada Él se fue a tomar unos vinos a España Ahora está en Roma Ahora, ¿cómo hacemos? No hay que gastar dólares No se gastan euros No se gastan a nadie Se van todos los funcionarios De viaje No les importa absolutamente nada Sinvergüenzas Este delincuente disfruta del verano europeo Este tipo tendría que estar preso Por todo el daño que hizo ¿Y dónde está? En Roma Igual lo entiendo, ¿no? Porque tal vez en Roma En Madrid, en París Puede tomarse un café o un vino Acá ya vimos que ni siquiera En una estación de servicio La gente lo deja estar Lo putean Y se tiene que ir muy lejos Recordemos Cuando lo insultaban A Ginés Por favor No les importa nada Mira Abajo una baldosa Tenés que estar vos 140.000 muertos Una vacuna del orto Tengo por el brazo La vergüenza Tenés que agarrar Caradura Chanta Tiene razón Chanta ¿De qué tiene razón? Es sinvergüenza Ah Chanta Abajo una baldosa El señor tiene razón Abajo una baldosa Que esté muerta tengo Que esté muerta tengo Sí Por culpa de ustedes Chanta Delincuente Chorro Abajo una baldosa Tenés que estar vos 140.000 muertos Una vacuna del orto Tengo por el brazo Vergüenza Caradura Caradura Chanta Tiene razón Tiene razón Chanta ¿Eh? Es que tiene razón Es sinvergüenza Ah Chanta Abajo una baldosa El señor tiene razón El señor tiene razón Abajo una baldosa Que esté muerta tengo Que esté muerta tengo Sí Por culpa de ustedes Chanta Delincuentes Chorro Ese va a ser un gran castigo No pueden salir a la calle No pueden ir a un supermercado No pueden sentarse En una estación de servicio Tomar un café Y además deberían darse cuenta Que estamos La gran mayoría De los argentinos Con la mecha Muy corta A nosotros tampoco Ya no nos importa Nada Porque a ustedes No les importa nada Otro Que se fue a gastar Unos billetes A Europa Es Aníbal Fernández Hace algunos días Estuvo En Europa Porque todo es La doble vara Y la doble moral Para ellos Todo y para nosotros Nada Vos no te podés ir De vacaciones Ni a Mar de Ajó En las vacaciones De invierno Con los pibes Cuando ellos Viajan por Europa No colisiona Absolutamente nada Colisiona todo Cuando los que viajamos Somos nosotros El rebaño de pelotudos No les importa nada Dan vergüenza Esto que vas a ver ahora Es tremendo Es como el relato Salvaje del día Un auto Un conductor Hizo una mala maniobra Se metió dentro De un teatro En Mendoza Una obra De Ginás Y Soledad Silveira Se metió Con el auto En el teatro 23 heridos Hay dos O tres personas En un estado crítico Muy grave No les importa nada Bueno, una locura esto Una locura Lo que pasó en Mendoza Mirá lo que es la cantidad De gente que atropella Es el relato salvaje del día Es el relato salvaje del día Un accidente con 23 heridos Una locura Soledad Silveira Y Ginás Estaban dentro del teatro Sacándose fotos Con los trabajadores Con los compañeros Del teatro Y de repente Y de repente esta locura Pensaron que era una bomba Un atentado Cualquier cosa Siguiendo con actrices Esto que vas a ver ahora Es real No es un meme Enseguida conversamos Con Amalia Granata Que ya está con nosotros Con Miguel Boyano Que está con nosotros Gracias por venir Y con el Dippy Que también ya llegó No te había visto Dippy Gracias por estar con nosotros Escuchaba hoy Algunas entrevistas En algunos portales Con actrices Que dicen que la Argentina Siempre tuvo crisis Y que esta es una crisis más Y que somos resilientes Los argentinos Con un dólar a 50 Hacían sketch con los hijos Se metían en los supermercados Y trataban de buscar Un paquete de galletitas Barato Lloraban por tele Con un dólar a casi 50 Hoy es una crisis más Y debemos ser resilientes Los argentinos Es una crisis más Pero con todo lo que pasa Y ella que lloraba tanto Por el dólar En la época de Macri Mirá Dice por una ley Anti-fake news Con su iPhone Ella tuitea Un 9 de julio En un día tan importante Para la patria Que tenemos que tener Una ley anti-fake news El 9 de julio Pide una ley Anti-fake news Es una cosa increíble O sea Dentro del frente de todos Contra todos Su gobierno Se tiran misiles Se matan la vice Con el presidente El presidente Con el otro El otro Con el otro Y ella dice Por una ley Anti-fake news O sea En Argentina No sabemos Si este gobierno Este presidente Llega al mundial Y Nancy Duplá Que lloraba Que lloraba En el gobierno De Macri Por el dólar a 50 Ahora pide una ley Anti-fake news No les importa nada Mirála Este domingo Se cumplen dos meses De la desaparición Forzada De Santiago Maldonado Acompañemos a su familia Desde las 15.30 En Plaza de Mayo Aparición con vida De Santiago Maldonado Ya Puedo decir a Nancy Que eso que decía De Maldonado Era en sí mismo Una fake news Lo de Maldonado Era una fake news Acusaba al gobierno De Macri De la desaparición De Maldonado Eso era Una fake news Porque con el tiempo Se conoció la verdad Pero a ellos No les importó La verdad Y siguen Diciendo y haciendo Cosas que tienen que ver Con fake news Especialmente Con el caso Maldonado No les importa nada La gente en Argentina No come Hay más pobres Y a ellos No les importa nada No les importa La pobreza La corrupción La inflación A ella le importa Una ley Porque hay Fake news En la Argentina Mirá Nancy Este tweet Que me escribe Una seguidora Fernanda González Viviana Si tenés algún diputado Senador Hablen por favor Del tema alquileres Muchos Terminaremos En la calle Gracias Esto es más importante Nancy Si tenés algún invitado Diputado o senador Hablen del tema alquileres Muchos terminaremos En la calle Gracias Obvio Nancy Salí del tupper Tan mala la ley De alquileres Que no están contentos Ni los inquilinos Ni los propietarios Es una cagada La gente necesita Un techo Comida Llegar a fin de mes Cosas simples Y básicas Nancy Llorabas Por el dólar a 50 Y ahora Querés una ley Anti fake news Lo haces el 9 de julio Que es un día patrio Una fecha especial Mientras tus hermanos Nuestros hermanos argentinos Salen A decir Viva la patria No queremos corrupción Queremos Paz y tranquilidad Están en otra dimensión No les importa nada Métanse la ley Anti fake news En el tor Profundo Porque hay desabastecimiento Porque la gente no come La gente revuelve de la basura Pero les importan La ley Anti fake news Déjense de joder Mirá Desabastecimiento De papel higiénico Che nos falta papel higiénico Como en Venezuela Mirá esto Tremendo Nancy Mirá Ni limpiarnos el culo Nos van a dejar No les importa nada ¿Se acuerdan Cuando mostrábamos Supermercados En Venezuela Que no había nada Ni papel higiénico Y decíamos No hay papel higiénico Acá tampoco Cada día Estamos más cerca De Venezuela Pero hay La ley Anti fake news No les importa nada Señor cliente Se restringe La venta de azúcar Fideos Aceites Harinas Solo dos unidades Por cliente O sea El desabastecimiento Sigue Y a nadie Le importa nada Nadie Dice Absolutamente Nada Porque los argentinos Nos acostumbramos A todo Ahora también Al desabastecimiento Yo el fin de semana Fui al supermercado Con mi hija Para comprar algunas cosas Y te juro No había nadie Miré Rollo de cocina Serviceta Papel higiénico Y compré Mucho de todo Dije Estamos totalmente locos Nos estamos acostumbrando A eso Se restringe Azúcar Fideos Aceites Y harinas Ahora mirá Cómo sacan Harina Para llevársela A Bolivia Sí Ahora también Contrabando De harina El kilo De par En Argentina Cuesta 400 mangos Hay desabastecimiento De harina Mirá Cómo los bolivianos Se la llevan De contrabando Y la policía Y los funcionarios Saben todo Pero no les importa nada Mirá Ahora nos encontramos En la Quiaca Este es el lado argentino Y aquí Hay que hablar un poco abajo Sobre el tema del contrabando Todo lo que ustedes ven Que se está moviendo Es una feria De contrabando Donde se venden Todas las cosas Que se llevan Se pasan para Bolivia Tras la caída Del peso argentino El movimiento Del lado Del país vecino Se incrementó Y el producto Que más está saliendo Es la harina Buenas, buenas Esto es harina ¿No? ¿Dónde es Donde se compra La harina acá? ¿Ese almacén de allá? Esto va para Bolivia ¿No? Sí Y esta Es la harina Que está llegando De Argentina De más adentro Para traerla acá ¿No? Joven Esta harina viene Desde más adentro ¿No? ¿Desde qué provincia viene? No sé No sé ¿No sabe? ¿No viene de más adentro ¿No? ¿De Argentina? Sí Toda esta harina Según nos contaron Viene principalmente De la provincia de Mendoza Y aquí es donde se almacena Y nos metimos En uno de los depósitos Y al vernos Todos los administradores Desaparecieron Aquí está toda la harina Que necesitamos En Santa Cruz Creo yo En el país Buenas, buenas Buenas ¿Algún encargado? Buenas, buenas ¿Hay algún encargado acá Por favor? ¿Con quien podamos hablar? ¿Sí? ¿Algún encargado Por favor? ¿O está más adentro? ¿No hay? Bueno Nadie quiere hablar acá Cuando nos alejamos el lugar Vinieron las primeras Advertencias A nuestro trabajo Aparte que estamos En otro país ¿No? Claro Nosotros Somos muy cuidados En este sitio Yo personal trabajo aquí ¿No? Ya Entonces no podemos filmar Esa es La norma Ya Yo sé que La autoridad acá No se encuentra ¿Y qué nos puede pasar Si seguimos No se portan Pues No es necesario Cuídense Les pido La situación Bueno Como ya nos habían advertido En la zona del centro De La Quiaca Avanzamos unos kilómetros Donde pasa el contrabando A nuestro país Este es el paso Habilitado paralelo Al puente Oficial Bueno Decía recién El DIPI Dice DIPI Está más caro El pan de Alberto Que el asado de Mauricio Y es verdad La verdad Que estamos meados Por toneladas De elefantes Pero está bueno Porque somos muy generosos Nosotros le mandamos Harina a los bolivianos Y los bolivianos Nos mandan cocaína Está todo roto No hay una cosa Que en la Argentina Funcione bien Una banda de delincuentes No les importa nada Pensar que Éramos La París De Latinoamérica ¿En qué nos convirtieron? ¿En qué nos convertimos? Y seguimos con Bolivia Porque esto no lo dije El otro día Y me quedó Atravesado Y atragantado Bolivia Murió un docente argentino Por falta de atención No aceptamos plata Argentina A Evo Morales Este gobierno Alberto Fernández Lo trajo Porque su vida Corría peligro En Bolivia Y lo trajimos A él Y a sus hijos Y vivieron La buena vida Y como reyes Acá Con la nuestra Y a un docente Que tenía plata Pero no tenía El peso boliviano Lo dejaron morirse No les importa nada ¿Cómo puede ser Que a este tipo Lo trajimos A la Argentina Con sus hijos Porque corría peligro Su vida Y lo bancamos En Argentina A Evo Morales Y a un argentino A uno de los nuestros Lo dejan morir ¿Cómo puede ser Que este país Que este gobierno Lo banque a Evo Morales Y ellos Dejen morir A uno de los nuestros ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dejaron morir Porque no tenía Dinero boliviano Acá vienen todos Y a mí me gusta Que acá cuando vienen Todos los atendamos A todos A mí me parece Que está bien A mí me parece Que está bien Recibir A nuestros hermanos Y atenderlos ¿Cómo vas a dejar Morir A una persona Porque no tiene El dinero De ese país? Somos mezcla De buenos Con boludos No les importa nada Nuestra moneda Vale menos Que la moneda Boliviana Qué fácil Se olvidaron Del exilio De Evo Morales Yo no Acá Evo Morales Vivió Como un rey Él y sus hijos Porque corría Peligro Su vida Y nuestro hermano Argentino Lo dejaron morir En Bolivia A Evo Morales En Argentina Le permitieron Y le permitimos Todo A él y a sus hijos Pero a un docente Argentino Lo dejaron morir Porque no tenía El peso boliviano Así nos paga Evo Morales A los argentinos Muchas gracias Ojalá que esa muerte No los deje descansar En paz Cosa que dudo Porque a ustedes No les importa nada Le mando un abrazo Enorme A la familia De este señor Porque no tenía Pesos bolivianos Y lo dejaron morir Y también le mando Un abrazo fuerte A la familia Del chico de Luján Se los mando yo Porque A nuestro gobierno No le importa nada Y no los van a llamar Para pedirles perdón Nunca Hoy vamos a conversar Con el DIPI Que ya está con nosotros Con Amalia Granata Y con el economista Después de las declaraciones De Batakis Con Miguel Boyano Tengo una bronca Y ahora voy a charlarlo Con nuestros invitados Y con nuestro equipo Tengo mucha bronca Lo de este argentino Que dejaron morir en Bolivia Y me empecé a acordar Cómo lo trajeron a Evo Porque pobrecito Evo Porque pobres los hijos de Evo Corre riesgo su vida ¿Te das cuenta Que solo defienden la de ellos? Nosotros el rebaño de pelotudo No le importamos Nos tenemos que defender Entre nosotros Por eso el fin de semana La gente salió a la calle Y no están registrando Lo que pasó con esa gente Insisto Si cerrabas los ojos No tenías ni idea Qué canal estabas mirando Porque estaban todos A las puteadas Enojados Indignados Era la marcha de la bronca Tenés José la canción Que después te cambié Ahí está Todo es bronca Todo es bronca Ya me voy a la mesa Pero antes te quiero contar La buena noticia del día Faltan 520 días Para que se vayan Hubiera políticos Con huevos Con huevos Con ovarios Se los comen En un pancho Porque ¿Quién puede estar A favor de que maten A un pibe Cuando va a haber Un partido de fútbol? ¿Quién puede estar A favor de que A un argentino En Bolivia Lo dejen morirse Porque no tiene La moneda boliviana? ¿Quién puede estar En contra A un argentino Que va a una marcha Y la policía De la reta Lo jode Para que no pase Pero defiendan A los piqueteros O sea ¿En qué cabeza cabe Que los contribuyentes Que son los que estaban En la marcha Pudieran pasar Con las banderas argentinas A pelear por la república? Este país está roto Está totalmente roto Está podrido Está Está descompuesto De violencia Y de maldad Y de corrupción Mirá Matan a un pibe Inocente Nadie llamó A la familia De ese pibe Para darle Aunque sea el pésame Y como siempre El pueblo La gente pide Que por favor Los medios de comunicación No se olviden de ellos Ya pasó a la mesa Pero la dignidad Del padre Y de la madre De este chico Agradeciéndole a los medios Yo estaría insultándolos Y reputeándolos A todos Si te matan A un hijo Sin embargo El pueblo es tan bueno Tan bueno Tan noble Tan manso A veces me da una bronca Dicen No, miramos por la tele Siempre Y nunca pensamos Que nos iba a pasar Dios mío Cuánta bondad Tiene el argentino Es bueno Es noble Somos empáticos Vamos a arrancar Con esta marcha De la bronca Para hablar con el DIPI Con Amalia Granate Con Boyano Con Jacob Con Dragán Y con Spilman Bienvenidos Y gracias por elegirnos Gracias por acompañarnos Gracias por dejarme Ponerle voz A la tuya Los quiero Bienvenidos Esto es Viviana con Voz Arrancamos Chorra delincuenta Chorra delincuenta Chorra Vos sos de 55N Están con ellos Chorra de mierda Delincuenta Borra no Sabés que es Un ases No borren Esto no es nada Vayan preparándose Los traidores A patria Sinvergüenza Ladrones Corruptos Porque le va a pasar Lo de Nerón Hola Malía Hola Te saludo a la distancia No llegamos Hola Dippy Hola Hola Boyano Estábamos hablando De esta marcha De la bronca Y también estábamos Conversando acá Se quedaron impactados Con el tema Del argentino Que murió en Bolivia Todo Porque eso también Te da mucha bronca Es la bronca De los que van A reclamar a la calle Y yo les agradezco A todos los que van Porque hay que tener Un amor y una pasión Por esta patria Y lo de El argentino Que muere en Bolivia Y Evo Morales Que vino acá Hoy también estuvo Hablado con Agustín Rossi Pero vino acá Y vivió en una casona En San Isidro Pero no solamente eso No solamente eso De Rosario Que vino hoy ¿A qué vino? A dar una clase De no sé qué En una universidad De ética y moral Con el desastre Que hay con la droga En Rosario Su partido Político Tiene problemas Con las drogas En Bolivia Por tener un nexo Con un argentino O sea Es como que pusieron Al zorro A cuidar a las gallinas ¿Viste? Es como que La gente No se está dando cuenta Que Los que están hoy En el gobierno Son delincuentes O sea Acá sí Porque robó No, no Son delincuentes Delincuentes de verdad son No es que decimos Ah, estos son chorros No, son chorros Delincuentes Delincuentes con toda la letra ¿Cómo puede ser que hoy El mismo organismo Que había dicho En el 2017 Que Cristina Kirchner Era culpable Y que hubo fraude Con la obra pública Hoy Dice que no hay fraude El mismo organismo Es una cosa Pero Lippi La oficina anticorrupción Desistió de la querella Y obviamente Desistió de alegar Y de acusar Eso es peor aún Acusó durante todo el proceso Y desistió ¿Vos entendés que esto es algo? Esto es un escándalo internacional Lo que acaba de pasar Esto es un escándalo Porque Y a nosotros ¿Sabes qué nos pasa? Nos acostumbramos Nos acostumbramos a todo Hay una desconexión Vos lo veías a Alberto Fernández En Tucumán El fin de semana Lo que pasaba hoy con Cristina Y con este organismo Que no controla absolutamente nada Y que aparte con total impunidad Te dicen ya está Igual Cristina lo va a dejar tranquilo A ver todo ahora Un poquito ¿Vos decís? Y porque si no se va Y a ella no le sirve que se vaya Pero está tirando de la cuerda Todo el tiempo Ella quiere que a Alberto Le explote todo Ahora ¿Pero por qué no pueden ver Y abro el juego a todos ¿Por qué no pueden ver Lo que pasó El fin de semana Con el pueblo en la calle? También me dio mucha bronca Lo que pasó con la policía De la ciudad Enfrentando a la gente Que va con la bandera ¿Por qué no les importan? Te sentís un tretudo ¿Hace cuántos años? Los piqueteros eran los reyes De la calle ¿Hace cuántos años Que hacés programa de televisión? Que hago tele hace 30 años Que hago esto hace 8 Hace 8 que hago esto ¿Y hace cuánto que cambió? Nunca Es hablar todos los días De lo mismo Es todos los días Te lo vuelvo a repetir Pero hay un hartazgo Descomunal Yo lo dije varias veces En el editorial Y en la calle ¿Qué pasó? Pero vos te tapabas los ojos El fin de semana Y la gente puteaba En C5 En La Nación En A24 En Crónica O sea Otras veces Y bueno Esto van y putean en C5 Esto van y son más Preventes en La Nación Para que esto explote Tenemos que salir Todos No al 10 Todos Perdón pero yo El otro día En un canal de televisión Me mataron por decir esto Y lo vuelvo a repetir Y lo sostengo Hay que atar A uno solo En la Plaza de Mayo En un árbol No colgarlo No atarlo A un árbol Y se termina todo Este quilombo Se termina todo Te dicen que eso es un violento No se dan cuenta La violencia que ellos ejercen Sobre nosotros Con la corrupción Y con los delitos Poneme lo de Evo Morales Lo peor es que haya desaparecido Un fiscal Lo peor Yo soy un violento Que se vayan a cagar Violentos son ellos Que le dan 35 mil pesos Que la gente no coma Que la gente no coma Partime la pantalla Y pon un poco de Evo Morales Porque a mi lo del argentino Que murió allá Ayer veía en la pantalla 24 No recuerdo en que programa Al yerno de este señor Y decís ¿De qué lado están los políticos? Aparte este señor También está acusado De salir con una menor De 15 años Que la traían un vuelo Acá a Argentina A ver qué dijo Qué clase magistral Dio hoy Evo Morales Junto a Agustín Rossi Que todavía no nos explicó Lo del avión terrorista Por favor A ver Lo aplauden La diputada senadora Del departamento de Cochabamba Que presenta A la Bartorina Del departamento de Cochabamba Ivano Leonardo Senador También por el departamento De Cochabamba Bueno ahí tenemos Tenemos que aguantar La clase magistral De Evo Morales Cuando dejaron Monir a un argentino En Bolivia Algo más grave Que Evo Morales Es la primera vez En mi vida Que tengo Uso de razón Que un Dirigente Del servicio De inteligencia Sale en la tele Aplaudiéndolo Cualfoca Pero vos entendés Que sale en la tele El director Del servicio De inteligencia Nunca pasó La historia Somos unos pelotudos Acuerda Estamos del lado Equivocado De todo Los escucho a todos En esta conferencia Lo que va a decir Evo Morales Es que los estados Grandes Los estados de izquierda Son infinitamente Más sensibles Que los estados ¿No? Y viaja en avión Privado Y nosotros le dimos Cobijo Y nosotros le dimos Cobijo a él Y del otro lado Se nos cagó Muriendo Un argentino Ahora Dippy El punto es este Porque El tema es que Hacemos con la angustia De lo que nos está pasando Es decir Donde hace síntoma Los argentinos Ya fuimos a la calle Muchas veces Y el punto es Como decías Le preguntaba a Sebiana Pero que cambio Yo te digo Las cosas van cambiando Pero cada vez Van cambiando para mal En el 2001 Fuimos a la calle Dijimos Sacame a este presidente Del forro del culo Porque no me lo banco más Que venga cualquier otra cosa Dijimos que se vayan todos Dijimos que se vayan todos No este presidente Todos Están todos los mismos Y no se fueron todos Y después vino El kirchnerismo Después construimos El kirchnerismo Y también construimos Macri Es decir Seguimos construyendo Herramientas Que no nos sirven Para solucionar Los problemas que tenemos Amén De lo ideológico Digamos De lo ideológico Político El punto es Si ahora tenemos Que salir a la calle O en una de esas En casa Nos tenemos que mirar Al espejo Y aprender Porque cuando vos salís A la calle Y lo que haces Es una catarsis La catarsis Te libera un poco De angustia En una crisis Pero no te da Una solución Obvio Tenemos que aprender Y el punto es Que es lo que tenemos Que aprender A mi criterio Tenemos que ver Al espejo Y preguntarnos En que medida Somos buenos ciudadanos O somos unos pelotudos Perdón Quiero defender A las personas Que estaban el sábado Obvio Yo no pude ir Porque estaba mi hija Con dolor de panza Y yo me quedé Dar una vuelta Y no la quería exponer A mi hija Pero la verdad Yo te juro Gente grande Mucha gente grande Totalmente Pero aparte decís No, no sé Qué mal Decían los conductores Realmente No podemos permitir Este vocabulario Qué violencia Violencia Es lo que hacen ustedes Todos los días Y lo que hacen ustedes Como comunicadores Mintiéndole a la gente ¿Sabés lo que tenemos que aprender? Porque ayer No vi a Aníbal Fernández En un canal oficialista Dándose chances Para el 2023 Diciendo Y burlándose De la gente Que va a la marcha No te podés reír de un argentino Ya lo dijo Alberto Fernández El día que no estén de acuerdo Con lo que yo estoy haciendo Salgan a la calle Pues bien Amalia La gente salió No subestimen a esta gente Me daba mucha ternura Mucha ternura Y mucha emoción Sabés lo que tenemos que aprender Que está diciendo él Que esto es un círculo Te voy a decir Cuál es el círculo Peronismo Roba Roba Hace mierda Todo Pierden ¿Quién gana? Otro partido Macri Liberal Cualquier partido Que gana Se encuentran Con un camión de frente Cuando agarran el gobierno ¿Qué pasa? La gente piensa Que en cuatro años Esto se arregla Porque tienen la cabeza así Entonces ¿Qué pasa? No lo aguantan Porque cuatro años No solucionaron Lo mierda que hicieron esto Vuelven a ganar ellos Vuelve a ganar Peronismo ¿Vos querés que después de esta Le pregunto a todos No, yo creo que después de esta Por dos mandatos No van a volver ¿Vos pensás lo mismo Amalia? Depende de los candidatos Que haya del otro lado ¿Y quiénes pueden ser los candidatos? Hasta yo puedo ganar hoy ¿Hoy podés ganar vos también? Robando gano Con todos estos delincuentes Si lo único que hay que hacer acá ¿Sabés qué? Es hacer una bien Una hay que hacer Cualquiera de nosotros Puede ganarle a esto No es tan fácil Lamentablemente La política se hace con plata Y acá Obvio La plata en este momento Bueno, la tiene Aunque digan que el Estado Está quebrado El Estado no está quebrado Plata hay Para eso hay Plata para hacer política Hubo siempre en Argentina Y hay Y sabemos los millones Y millones que se invierten En las campañas políticas Mientras la gente Come de la basura Entonces Cuando hablan De un Estado quebrado De una Argentina No, Argentina plata tiene En el tema Y los narcos también No, pero déjame Igual Amalia Argentina está quebrada Desde muchos puntos de vista O sea Toda esa plata Que termina yendo a la política Es plata Esencialmente robada Porque toda plata negra Sí, pero un momento Porque hay que realmente entender Que Argentina está quebrada Desde muchos puntos de vista Económicamente está quebrada Argentina no puede pagar Sus deudas ¿Sí? Y estas manifestaciones Gente quebrada moralmente Gente quebrada moralmente Correcto Pero además Yo lamentablemente No creo que Dijiste muchas veces Y no les importa nada Si hay algo Que a mí me queda claro Que no les importa Son estas manifestaciones Ya vimos miles ¿Sabés lo que sí les importa? Que saquen los pesos del banco Y que corran al dólar Eso es lo que los va a mover ¿Alguien cree que tocando la cacerola Se van a ir a algún lugar? Ahora Si de repente sucede Que sale la plata De los plazos fijos Y el dólar va a 400 Ahí la cosa empieza a cambiar Porque cuando te pasa eso Y la brecha es enorme Pero ese día nos morimos todos Además ¿Querés que te diga una cosa? Pero alguien Espera un segundo ¿Otro corralito se va a bancar la gente? Pero alguien No, eso no es corralito No hay posibilidades Eso no es corralito Simplemente es una Una corrida Una corrida contra depósitos ¿Vos sabés qué? Pero al final Al final es siempre El factor económico El que termina siendo El disparador más fuerte Mucho más que estar ahí Con la cacerola Por más que sea mucho más noble El pedido de la justicia De la justicia, sí ¿Qué hay que hacer, Miguel? Bueno, acá Jacobo decía ¿Qué aprendemos? ¿Qué vemos del espejo? Yo no sé si se puede pretender Que la gente Sepa cuáles son las soluciones Porque por empezar Las soluciones no son sencillas Yo coincido con lo que dice el IPE Que no se arreglan cuatro años Pero hay cosas, mirá Muy elementales Que uno tiene que entender Veíamos lo de Bolivia Que nadie sabe ahí Si es ahí ¿Pero sabés lo que es de Bolivia? Bolivia, los palmeras en España Una locura Pero ¿sabés por qué es el problema Ese de Bolivia? Porque tenés Las cosas absurdamente baratas En Argentina, evidentemente Entonces él dice Con un dólar Que me lo consigo acá Compro esa harina Acá que acá sale el doble Entonces la van a vaciar Sí, pero ¿sabés qué pasa? Hay un quilombo enorme En la frontera Porque pasa harina Pasan neumáticos Pasa falopa Pasan personas Trata O sea, vos te das cuenta Que no podés ¿Por dónde empezás? O sea Porque un precio Porque el precio Es mucho más importante La política O sea, es una locura Viviana, el precio Es mucho más poderoso Un precio que una cacerola Es mucho más poderoso Un precio que una cacerola Una reforma impositiva Te puedo asegurar Que el país empieza a cambiar No necesitas Pero cuando No les importamos Pero perdón, la ministra Batakis Hoy No dijo nada No anunció nada Pero pará, Viviana Pero viste Que no tiene nada para decir ¿Qué hacemos? Fueron medidas administrativas Yo puse en un tuit Creo que vos lo Sí, lo retuvité Son medidas administrativas No es que tomó ninguna decisión Pero es una militante Que hoy es ministra De economía Pero ¿qué quiere decir? Es de Cristina Batakis Cristina está avalando A través de Batakis El acuerdo con el fondo La verdad Esto lo decía Guzmán Y lo mandaba a matar No hay nada Perdóname, Miguel No hay nada Que vaya a pasar En este gobierno Lo quieran decir O no lo quieran decir Que no sea de Cristina Por acción O por omisión Porque Cristina no dice nada O porque Cristina lo manda Pero Batakis no avala Lo que hacía Guzmán No avala el fondo monetario Es lo mismo Porque Cristina Con Batakis sí Con Guzmán no No entiendo Pero ¿qué va a decir? Ahora están Con un ataque De pánico Porque el dólar Vale 295 El dólar de verdad El contado con liquidación Vale 295 Ese es el dólar Entonces Ahí está la cosa Batakis habla de los viajes Por la colisión Y no sé qué carajo Y están todos en Europa Hasta el hijo de ellos En el verano europeo En el verano europeo En el hijo de ellos En Londres ¿Me podés explicar Ese nivel de irracionalidad? Mirá yo te cuento Acabo de llegar El viernes A la Marugada Llegué de República Dominicana Tenés colorcito lindo Sí Porque cuando tuve Un tiempito libre Me fui a leer A la playa Que lo necesitaba Justamente mi viaje Tiene que ver Además Obviamente Lo político Estuve con Ministros de allá Ellos sacaron La ley de extinción De dominio Pasó de diputados Está en el Senado El miércoles cayó en el Senado Y para ellos Es muy importante Que salgan Y devolverle al pueblo Lo que es el pueblo Que es la plata De la corrupción Que en Argentina no salió Al margen de lo político Por el Senado también De hecho Amalia Lo frenó el peronismo En el Senado Después del 2019 Primera sanción de diputados Con el gobierno de Macri Burris y Garabano Los ministros Y después lo frenó En el Senado El peronismo Entre ellos Hay muy cercano Ahora hay muy cercano Junto por el cambio Allá está La misma grieta Están en la discusión Ahora está el Senado El presidente Y sus ministros Están a favor de que salga Y están en ese proceso Lo que fui a hacer Yo a República Dominicana Fue hacer un convenio Turístico ¿Qué pasó? Yo entiendo La pobreza que hay El hambre Pero hay una clase media Que quiere viajar al exterior Y no puede ¿Por qué no puede? Porque no hay cuotas La clase media Históricamente Viajó con su familia Al exterior Merecido Porque laburan todo el año Porque la clase media Es la que banca a este país La que paga sus impuestos La que se rompe Y tiene derecho A salir al exterior Y hoy no lo puede hacer Porque este presidente Cortó las cuotas Con la excusa del dólar Y todas las pavadas Que dice también Batakis Bueno La idea es Hacer un convenio Con los hoteles De República Dominicana Que pueda acceder En la clase media Y con mutuales Y sindicatos De acá Que le den a la gente El préstamo De lo que sale el viaje Obviamente con un convenio De hoteles de allá Como si fuese Con la tarjeta de crédito Que le cobran Un mínimo de interés Lo que te cobra La tarjeta de crédito Por sacarlo en cuotas Porque si vos pedís Un préstamo en el banco Tenías pagando tres viajes Bueno La idea es Que la clase media Vuelva a viajar Al exterior Y con el sistema All inclusive Que no te tenés Que llevar dólares aparte Porque si vos te vas A España A Estados Unidos A Italia Como no es un sistema Todo incluido Tenés que además Llevarte Dos mil, tres mil euros Dos mil, tres mil dólares Bueno acá Tenés todo Tenés comida Diversión Todo adentro del hotel La mutual de los sindicatos Amalia En la época de Vidal Yo quiero ir de vacaciones Perdón A la embajada argentina En España Ahora vamos a poner Con los palmeras A mí lo que me da miedo Son la mutual de los sindicatos En la época de María Eugenia Vidal Una investigación Del Ministerio de Educación Había arrojado Que la mutual de Varadel La de Suteba Era un descontrol En cuanto a las tasas de interés Todo usurario Entonces me da un miedo Cuando decís Mutuales sindicatos Financiera Se armaron una financiera Entre los sindicatos Exactamente Igualmente Eso que vos decís Amalia Está fantástico Pero al final Es un parche A la situación actual Eso Y el problema de Bolivia ¿Sabe cómo se resuelve? Sacando el cepo Pero a ver Pero mientras tanto La clase media Tiene derecho a viajar Porque paga sus impuestos No tiene derecho a viajar Pero por qué no ponemos A discutir Cómo levantamos el cepo Porque acá Se están describiendo Un montón de problemas Que son todo Consecuencia del cepo Lo de la harina en Bolivia Lo que no pueda viajar Lo que colisiona Esto es todo el cepo Macri puso el cepo Por supuesto Pero también No se puede vivir así Es una locura Fíjate No tiene ningún sentido Cuando vos empezás A poner restricciones Y vos pensás Que todo se resuelve Diciendo No te dejo comprar dólares No te dejo echar la gente Por lo menos Si algo podemos aprender Es que No existe No funcionan los cepos Porque los cepos Después están en un montón De consecuencias Tienes que apretar Cada vez más el cepo Inventar cada vez más cosas Entonces al final Te tenés que poner a aprender Un montón de reglamentaciones Que son una arbitrariedad Arriba de la otra ¿Cómo es si no le ponés cepo? Que no funciona simplemente Boyano ¿Cómo es sin cepo? ¿El dólar a cuánto Se puede llegar a disparar? Eso no es que no funcione A 400, 500 ¿Cómo es? Te lo pregunto No lo sé No, te respondo Mirá Lo que pasa es que Obviamente vos no podés Soltar el cepo Solamente No, ya lo sé La realidad es que Si vos soltaras el cepo Probablemente el dólar bajaría Porque obviamente Que 300 es un número Bastante disparatado Ponete a ver Lo que sale Por eso los bolivianos Vienen y compran Darina en Argentina Argentina En dólares está barata Se hace una comparación Lo que se llama Paridad del poder de compra Lo que vos podés comprar Con un dólar En Estados Unidos Vos venís acá Y en Argentina Comprás mucho más Olvidate Estados Unidos En Chile En Bolivia En Brasil Entonces eso te da la pauta De que a 300 Es un disparate Pero parte de ese disparate Tiene que decir Tiene que ver Con que estás adentro De un torniquete Y la cuestión es Fijate la cantidad De parche Que tenemos que hacer Todo el tiempo O este delirio absoluto De que el que tiene que importar Tiene que primero Adelantar la plata Y después el Banco Central Te va a dar los dólares Dentro de 180 días Y vos no sabés Ni a qué precio compraste Son todos parche De parche De parche Que hace que sea Imposible trabajar Entonces concentrémonos En cómo Cómo se hace Para volver A liberar los precios De la economía ¿En qué se concentró Batakis? No hay nada más poderoso Que un precio Perdón Disculpen esto Que sea tan dramáticamente así Pero no hay nada más poderoso Que un precio ¿Cuál es el plan de Batakis? Bueno ¿Voyano? ¿Y cuál es el plan de Batakis? Hoy El plan de Batakis Es nada Es Tratar de que no pase nada ¿Qué dijo? Que haya paz Entre Alberto y Cristina Básicamente Ni sé Pero hacer la plancha Es someternos a Bueno Hacer la plancha Quiere decir Que vas a tener Esta brecha Cada vez más grande Que vas a tener Cada vez más ¿La viste en directo Y a la mañana? ¿Viste la tele en directo? No No Ya sabía lo que iba a decir No, ni me interesa Yo me la fumé Yo me la fumé Pero qué Que hablaste De la gente Que viene del extranjero Le sale más barato acá Dragani también estuvo En el extranjero En Estados Unidos Yo estuve hace poco En Estados Unidos Y comprar en el supermercado O ropa O lo que sea Me salía con un dólar En 2.60 Haciendo la conversión Más barato en Estados Unidos Que comprar acá No te quepa duda Muchísimas cosas Electrónico en hablar Pero ahí volvemos Siempre a lo mismo El costo argentino Impuesto Yo también viajo ¿Qué querés que haga? Yo también viajo Y no me parece Perdón Chivas Los invito Los invito Me voy a poner a discutir Lo que son los precios acá Agarro la calculadora Y hago la conversión Y me sale más barato En Estados Unidos Que Argentina Fijate cuánto te sale comer Pero disculpame una cosa Acá comes en un restaurante Más o menos bueno Por 20 dólares Andá a comer en un restaurante Más o menos bueno Por 20 dólares afuera Pero María le ha hablado De ropa Electrónicos Hay un montón de cosas Miguel que sí Tiene razón ¿Por qué los electrónicos? ¿Por los supuestos de acá? Porque en parte del delirio Hay electrónicos Que los trajeron A dólar de 130 Por eso es barato el dólar Hay cosas electrónicas Que las compras hoy Más barato que en Estados Unidos Porque en todo este delirio Hay alguno tipo Que pudieron comprar Esas cosas con el dólar Que le dio el Banco Central A 130 Igual Perdón Los invito Dos segundos España Verano europeo Los palmeras La embajada Un buen champagne Bombón asesinos Ricos y Bombón asesinos La irrealidad De los políticos Mirá lo recadito del fonsino Esas se angita Toda noche mueve la cinturita La limpa como usa pollera Cortita Que el meneo la levanta todita Ella bonita Baila, mueve, se me... Esas se angita Toda noche mueve la cinturita La limpa como usa pollera Cortita Que el meneo la levanta todita Ella bonita Baila, mueve, se me... Ella tiene un bombón asesinos La verdad que te digo, yo también Quiero bailar Euros, el verano europeo Bronceada Alegría Realmente me dan vergüenza Se mandó la festichola en la embajada La festichola en la embajada ¿Cuánto nos costó? Es territorio natural, ¿no? Contratarlos los pasajos Son 68 los palmeras La palmera no tiene la culpa Pero bueno La embajada es argentina El de Cayet también Porque gratis no creo que vaya Se llega a levantar a Alfonsín Se ve la patada en el culo Que le pega a este ¿Qué patada en el culo Que le pegaría a Alfonsín? ¿Qué están pensando estos tipos? A ver, entre Cayet Ya me voy con vos Dipi, ya me voy con vos Hotel, pasajes y unos 80 mil dólares Y además, ¿qué celebran? ¿Qué festejan? Que nos siguen robando Festejan ¿Qué van a festejar? Era por el 9 de julio No sabemos bien ¿Qué traidor ese viejo? ¿Qué festejan? ¿Qué traidor, eh? ¿Qué viejo traidor? Ese es un traidor de verdad Traidores Es un vivo Es un traidor Un traidor Una persona que se vende porguitas Es un traidor No es un vivo Acá dice Moyano por lo bajo No sé si le da para ser traidor, ¿no? Es un traidor Para mí es un inimputable Es un heredero Y no al partido Es traidor al pueblo este No, pero al partido también Porque con ese apellido ¿Qué hacen el kirchnerismo? Es ridículo El partido a mí no me da de comer O sea, su padre fue presidente Por el radicalismo Y el tipo está Pero ¿qué le pasa con todo? Si les toca gobernar A toda esta casta Se creen que son los dueños de ¿Entendés? O sea, son nuestros empleados De bienestar Yo sé que en la embajada de España No está pasando nada Pero no da para celebrar O sea, además no se dan cuenta Que esto va a llegar acá Y que el mal humor social es enorme Que la gente el 9 de julio Sale a la... Un sábado Que tenés que descansar Estar con tus hijos Con tu familia Con tus amigos Decidís ir La policía te rompe Las que te quedan Y los piqueteros se ganaron la calle ¿Cómo se llamó tu editorial hoy? No les importa nada Sí, no les importa nada Fijate también No les importa nada Los cuatro que vos mostrabas De la oposición hoy Que eran Piqueto Patricia Pulrich Morales Y no sé quién era el otro Maxi Ferraro Que no sé quién es, perdón ARI De la coalición civica Fantástica Fijate Piqueto Fue siempre un ariete del kirchnerismo Esa es la oposición ¿Ok? Morales Morales es un radical K ¿Cuál es la oposición? Sí, está bien Patricia Pulrich El de Lari No sé Pero Tampoco es que hay nadie Mirá Perdón Yo mientras le hablo Estoy sacando cuenta Porque Alfonsín Debe ganar unos 15 mil euros mensuales Como embajador Aproximadamente En cuatro años Son 720 mil euros Limpios Porque además le pagan todo Le pagan la casa Que Dios me perdone Por rascarte los huevos Y hacer fiesta con los palmeras De verdad ¿Qué hace? Ocho de pardones Yo perdón Es pilma Yo lo como No me preguntes a mí ¿Qué hace Alfonsín? De verdad Por ser aplaudidor Lo ganó por ser aplaudidor Evidentemente Puedes preguntarse El tipo va a decir Que está fomentando La cultura argentina Preguntáselo Y vas a ver Que te contiene Pero si Hay más argentino Que español en España ¿Qué cultura argentina Me va a fomentar? Acá me dicen Que tenemos A Ricardito Alfonsín Me lo están pasando Hablando en contra De la marcha del SAA Es un tuit Un tuit ¿Vos podés creer Que tenemos que bancarnos esto? Ahora Antes de pasar al DIPI La culpa es nuestra Porque esto es lo que Realmente Democráticamente Se elige y se vota Pensá que el año que viene Cuando este señor vuelva Que se le termina El gobierno a esta gente Va a venir casi Con un millón de euros En el bolsillo limpios En blanco Va a venir Ya está Puedes tirarse a tomar sol Hasta el resto de su vida A ver el tuit Del señor de los palmeras Ahí está Alguien que me lo pueda leer Porque yo de acá Esto no lo puedo leer A ver Decímelo Ahí yo lo voy leyendo Ahí lo lee Amalia La marcha De la que da cuenta La nota Sus consignas Símbolos Y mensajes De republicana Y democrática No tuvo nada Y aunque parezca mentira Hubo políticos Que precisamente En nombre de la democracia Y la república Asistieron O expresaron su apoyo Y una carita Tapándose así La frente Increíble Pero bueno Ahí entendemos Vive con la nuestra Y dice que es radical Y está bailando Con los palmeras La verdad Tenemos un nivel De políticos Cero patriotas Por favor Me voy al DP Sí Cortito Mirá Si vos te fijás El Alberto Que habló en Tucumán Te das cuenta Que está En una configuración mental Que no tiene nada que ver Con la que le pasa Eso con Vilma Ibarra Que le hizo el apoyo emocional Él tiene en su cabeza Que acá hay una guerra Y los argentinos Tienen en la cabeza Que acá hay una crisis económica Y la diferencia es significativa En una guerra Hay muertos Y un bando gana En una crisis económica Es todo dolor Y nadie gana Gracias Amalia Por haber venido Un placer Como siempre a tu marido Que acompaña Siempre gracias Bueno, no dijo nada Batakis Así que fue corto Me voy con el DP Y con este niño tucumano Que es una bomba Vamos, dale Bien ¿Qué le van a decir Al presidente Cuando lo vean pasar? ¿Qué le van a decir? Porque él se deja gobernar Por la Cristina No No Bien ¿Qué le van a decir Al presidente Cuando lo vean pasar? ¿Qué le van a decir? Porque él se deja gobernar Por la Cristina No 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 Bien ¿Qué le van a decir Al presidente Cuando lo vean pasar? ¿Qué le van a decir? Porque él se deja gobernar Por la Cristina No No Que no se deje gobernar Por la Cristina ¿No? Ya los chicos Lo amo Los chicos, los borrachos ¿No? Y no Y escuchan a los padres Quizás también Claro Los chicos nos escuchan Y aparte Con las redes Y todo Hoy Para los chicos La televisión es esto Total Y se ignutren Y la información Es cada segundo Y leen Y les importa Yo el fin de semana Casi que me guardé Hice unas compras Y volví a casa Necesitaba descansar Y la verdad que cuando estoy en casa Y tengo que laburar Porque yo sigo laburando Escribiendo Anotando Garrando tapes Cosas Uno sigue laburando No te desconectas En nuestro laburo Y veía Este canal Con este niño Que decía eso Lo bien vivo Y hablan de la patria Pero defienden A los que la vendieron ¿Vos entendés que este canal? Este chico Alfonsín Este canal decía Con los palmeras Que había que apostar Al peso ¿Vos te acordás? Y lloraban Con el dólar a 50 Ah Son unos genios Y bueno Pero Sabés Vos dijiste algo recién Que Que no se lo van a poder Esta gente No va a poder salir A la calle nunca más Igual realmente No les importa Realmente Ellos Un avión Pero yo puedo entender Puedo entender Que vos Banques a Cristina Que vos votaste a Alberto Que Que vos votaste a Macri No importa Digo Todos tenemos derecho A equivocarnos Cuando votamos El tema es ¿Por qué Los seguís defendiendo Cuando te cagaron? Porque vos me decís Bueno Lo votaste a Alberto Y te parecía que era genial Y dijiste Bueno Cristina No sé qué Ahora es buena Lo votaron Te lo contesto Nadie es kirchnerista gratis Pero te hablo del pueblo Pero te hablo de la gente Que Que los votó Porque confió ¿Viste? ¿Qué sé yo? En julio En julio Una familia tipo Va a cobrar 90 mil pesos De plan Aguante Cristina Una vez Lo dije acá Hay mucha gente Que vive de los planes Hace muchos años 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 eternos Yo una vez dije Si en 10 años Seguís cobrando un plan No sos pobre Sos vago ¿Y si? Listo Si vos Si en 10 años No querés progresar Sos vago Y hay mucha gente así Y hay mucha gente Que lo necesita de verdad Hay mucha gente Que lo Pero Pero por qué Explícame esto Porque yo entiendo Que nadie es kirchnerista gratis Pero a ver Yo confío en la gente Digo bueno a ver Tal persona Lo votó Lo votó Pero ponele que Lo votó ¿Te acuerdas que te hablé De mi amigo Kirchnerista acá? Sí me acuerdo Que no es más tu amigo Hace tres días me dijo No puedo creer Que vote a esta gente Claro Por eso te digo ¿Qué le pasa? Al que lo votó Y hoy dice La verdad es que es racional Es como una relación de pareja Vos te enamoraste Era el amor de tu vida Y un día el tipo Te cagó a trompadas Y dijiste bueno Lo amé pero no Digo eso es el kirchnerismo Es una pareja tóxica Que te cagó a trompadas Entiendo que los hayas votado Sí Hoy con esto que pasa Tenés que decir No da Hoy ¿Vos crees que eso pasa? Hay mucha gente Que sí Que se dio cuenta De realmente Y después está El núcleo Duro De Cristina Que le echa la culpa A Alberto O sea Alberto Tiene que entender Que ganó Porque lo puso Cristina Y Cristina Tiene que hacerse cargo Del quilombo Que nos dejó Porque Alberto No se puso solo Alberto estaba tomando Un café en el patio Bullrich Lo agarraron de los pelos Y dijeron Veníamos a ser presidente Pero podría hacer algo mejor ¿Quién? Ahora no le da más a Alberto ¿Vos sabés que a mí me pasa? Nosotros lo bancamos En los primeros No sé El pueblo se encerró Perdió lo que tenía Los chicos no fueron al colegio Tenía 80% de imagen positiva Todos decíamos Bueno a ver Algo va a pasar Hagamos el aguante Nunca tuvimos una pandemia Y nos defraudó a todos Hizo una fake news Del que nada esperábamos Por eso Pero digo Nancy Upla aparece Con la fake news Con la ley de fake news El presidente hizo La fake news más grande Cuando dijo que no había Fiesta de olivos Y hubo fiesta de olivos Lo juró por el hijo Lo juró por el hijo Y su querida Fabiola Vos acá dijiste algo 9 de julio Sale con eso Viva la patria Estos son todos hippie con os De igual que el marido ¿Viste? Son todos hippie con os De Tu tía de un iPhone Y el nacional es popular Pero quiere una ley Anti fake news Más en inglés No puede ser Total Pero ¿Sabés qué pienso? Porque no tengo nada En contra de Nancy Upla Lo que digo es Ponele que los votó Que le coparon Que los amo Pero ahora Pero no te importan Los pobres Pero ganan plata Ganan plata ¿Y los pobres? ¿Los pobres? Bien, mandales a Y el argentino Que se murió en Bolivia Mientras nosotros A Evo Morales Le dimos todo servido Como un rey Porque corría el riesgo Su vida Y la vida de este hombre Me importa más Que la de Evo Morales Si Evo Morales Puedo vivir Cuando se le dé la gana ¿Por qué te hacen mierda A vos las mujeres Siendo mujer? Esas No, no Las mujeres kirchneristas ¿Por qué te hacen mierda A vos siendo mujer? Y bueno Son ceros sororas conmigo ¿Por qué le hicieron mierda Amalia Granata? Tantas veces Ahora que es política Y mirá que yo No tengo nada Pero Amalia estudió Hizo todo lo que tenía que hacer Presentó un montón de proyectos Le importa la gente Le importa el pueblo Pero Amalia no Amalia No loco Fijate lo que está haciendo ahora Total ¿Y por qué con vos? Porque esto es fácil La patria es el otro Siempre y cuando El otro sean ellos Si vos sos el otro Del otro lado Nunca va a ser la patria Es el otro ¿Por qué me odian a mí? Porque soy de la matanza Porque soy de la matanza Porque pensaron Que era peronista Porque cantaba Cumbia Villera Y porque vivía en la calle Y cuando les dije Que no era peronista Se les rompió la matriz Y dijeron Se nos escapó De la secta Ponelo con Evo Morales La verdad que avalamos a Evo Morales Lo trajimos a Evo Morales Que venía con una pendeja De 15 años En el avión Hay fotos Hay de todo El tipo vivió como un Capo Acá Se va En una mansión En San Isidro Su partido Tiene problemas Con las drogas Que está Con un argentino Metido Y el tipo Va a Rosario A dar Una conferencia En el lugar Más explosivo De la droga En Argentina Argentina No lo entendería No Si que lo entendemos Clase magistral De Evo Morales En Rosario Con Agustín Rossi Que no nos explica Por qué el tipo Que estaba piloteando Se cambió la jeta En Cuba Y no sabemos Nada Y ellos lo denuncian A Franco Reynaldi A Milman Y a ¿Y qué pasó con el avión? ¿Y qué pasó? No pasó nada Con el avión Ahora Mirá que locos que son Dicen que venían Instruyendo A los venezolanos Escuchá esta boludez Mirá que Yo soy un pelotudo Te lo digo de verdad Cuando digan Después me agarran esto Yo soy un pelotudo Que no estudié Que estoy terminando Mi colegio Que no me instruí Pero yo sé muy bien Que vos Para ser piloto de avión Tenés que ir a la Boeing Hay montones De simuladores de vuelo En todo el mundo Pero no Los tipos te traen De la loma del culo Casi 4 mil kilómetros Para acá Enseñándoles Y sabes cuál es el problema Que te lo dicen Porque vinieron acá Porque le estamos enseñando A volar Y te lo dicen Sin culpa Tipos que están instruidos Y que saben Que eso no sucede En la aviación No puede pasar Perfecto El mismo tipo Que perdió Dos misiles En Argentina Que era el ministro de defensa Es el mismo tipo Que es el titular Del servicio de inteligencia Y sale En la televisión ¿Sabés qué? Tiene que ir a un meteorito Y volar toda la mierda Y listo ¿Sabés lo que digo yo? Pero claro Me río porque no se puede más Es una locura Pero que estás mintiendo No, no mentís Es una locura Lo que estamos viviendo Te voy a poner un ejemplo Mientras tanto Mirá el rebaño de pelotudos Como nosotros Ahí Mirá cuánta gente Que la policía Nos dejaba pasar Un sábado Que van a interrumpir Sus sábados La gente grande En la elección La gente grande En la elección que viene Va a ser historia Por el país Pero perdón Con los piqueteros Se cagan en las patas Y esta gente Esta gente Que va con la bandera Y dice Usted no puede pasar Por favor Porque estos no rompen nada Por claro Porque estos no hacen quilombo Entonces los pueden mantener Como quieran Esto es así Mirá Vos sabés que estaba Sentado en mi casa El otro día así Y estaba viendo La escuchaba Estaba Ataki O sea ¿Sabés cuánto le dio Ataki? Un mes y medio Con toda la furia Y sale eyectada Estaba así Miraba el dólar Que se iba a la mierda Al final Perdón ¿Puede venir a la cámara Un cachito? Es que todos se van a ir Voy a decir una cosa Y creo que vos también A cámara dos A cámara dos García Moritán Tenía razón Te pido perdón capo No estamos muy lejos ya 400 Tenés razón Un abrazo grande capo Disculpá A todos los argentinos ¿Cómo lo apuntearon a Moritán Porque dijo el dólar a 400? Vos sabés que yo estaba así En mi casa Y digo Que se explote toda la mierda El dólar a mil Que se vaya toda la mierda Que explote todo No, estamos adentro Nos morimos todos Pero sabés que pasa Que nos van ahorcando de a poco Sí, sí te ahorcan de a poco Que se explote todo ¿Sabés qué? Que explote todo Pero no sentís que gozan un poco Esa Cristina Que se explote todo Todos sin kirchnerismo Volvemos de cero Y arrancamos Te digo algo Eso no va a pasar nunca Y hoy te quedó claro O sea ¿Entendés? La UIF dijo que no Es un escándalo Pero muy bien Pero vos te pensás No sé qué pasa con el agrado final Pero es todo mentira Yo me veía indignado En las redes hoy Y veía a la gente ¿En serio gente? ¿Ustedes piensan que Cristina va a ir presa? No, gente No va a ir nunca presa Te digo lo que va a pasar Cristina la va a bancar Hasta que termine esto De su mandato Porque no es de Alberto Se va a ser senadora De la provincia de Buenos Aires Porque se va a refugiar En la provincia de Buenos Aires Y ahí sigue teniendo La inmunidad Que no se deciden Fueros Los fueros Y claro Ya después Se cumple 70 Ya no puede ir en cana Es una genia Grande tri Se operó la boca Es una genia No, se le salió el chicle Es una genia La gente decía que era una flema Pero es un chicle Es una genia Porque aparte se la pasan Allí mascando a chicle Se guardan el chicle En la muela de atrás Y se le escapó Son los millanos favoritos Y todos los boludos Que tiene al lado Son los minions Porque esta señora Es experta en el mal Es experta Pero ¿sabés qué siento? ¿Sabés que si fuera buena? Que disfrutan de lo Si fuera buena Somos suiza No, que suiza Somos todos Somos la Unión Europea Si esta señora fuera buena Lo que pasa Que está más sucia Que una papa Está sucia Porque de verdad Está así Y todos los que ¿Sabés que esta señora Debe saber algo de Alberto Que nosotros no sabemos? ¿Sabés que esta señora Debe saber un montón de cosas De todo lo que está En el mundo? Pero él también debe saber De ella Tienen un problema Los dos El uno con el otro Dice que se carpetearon En la noche Esa que comieron ¿Puedes imaginarte Aparte una vice Y un presidente Carpeteándose En una cena? No sé si es verdad Igual Yo creo que para mí También ellos fogonean Debe ser todo verdad Porque todo lo que nos imaginamos Nos quedamos cortos Nos quedamos cortos Ella la renunció Casi tres veces Dos postas Yo lo conté acá Y la tercera Después lo de Guzmán Además El otro día en Tucumán Dice no Dice no Lo de Guzmán Me lo guardo No, es un tema de Estado Tenemos que saber todo Porque el presidente Se entera por Twitter Y por un mensaje de él Que deja Deja de ser Ministro de Economía De la Argentina Mirá, esto ¿Sabes qué quiero yo? No, para No, no me lo cuentes todavía Hacemos un corte pequeño Y me contás qué querés Pero tirame un título ¿Qué querés para después El próximo Que se vayan todos A la mierda Y urgente Bueno Ya venimos No te vayas Nos acaban de pasar La agenda Mañana a las 13.30 horas Alberto Fernández Va a almorzar Con Evo Morales Espero presidente Alberto Fernández Que le pregunte A Evo Morales Por qué dejaron morir A nuestro argentino Nuestro docente argentino Le negaron atención médica En Bolivia Y murió Porque no tenía pesos bolivianos Ojalá que Alberto Fernández Lo diga Nos quedan pocos segundos Y volvemos en el próximo bloque ¿Cómo llega Alberto Fernández ¿Cómo llega Alberto Fernández al mundial? Porque por un mes Nuestra cabeza estar Nuestra cabeza estar Únicamente ¿Vos te diste cuenta de algo? Los argentinos Los argentinos tenemos algo Esta canción es buenísima Para algunos políticos No yo digo José Para todos Para todos Para todos Para todos José dale ponela Para la f*** que es el paro Para disco de Platino Impresionante Más de 100 millones de reproducción En toda la plataforma Impresionante La verdad que las plataformas Son maravillosas Dipi ¿Sabes cómo se logra? ¿Cómo? Laburando 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 Trabajando Porque todos me dicen Tuviste suerte Pero la suerte Hay que acompañarla Hay que ayudarla Hay que levantarse temprano ¿Qué te pasa cada mañana Cuando te levantás Estás con tu hijito Hoy en tu casa? Sí ¿Qué te pasa cuando te levantás Lo llevás al colegio? ¿De dónde sacás fuerte? Lo ves sano Divino, hermoso Pero pensás ¿Qué país de mierda Que les estamos dejando a los pibes? Y por eso estoy acá ¿Vos imaginaste Que yo cuando empecé a hablar Que la primera vez Fue en tu programa? Sí Yo recuerdo que lo llevé Al Dipi por primera vez Bombillar me dijo ¿A quién? Le digo al Dipi Olvídense La va a romper toda Te llevé a la tele por primera vez Y la rompiste toda Y es más Ese mismo día Me fueron a buscar A la puerta del canal Y te ofrecieron Y me ofrecieron la plata Que estaban saliendo De tus productores De Canal 9 Que estaban ahí Me acompañaron hasta ahí Contale a la gente Que no lo sabe Tenemos su tiempo Saliste Te llevé por primera vez A la tele La rompiste toda Saliste Terminó Terminó el programa Y viene un productor tuyo Y me dice Te está buscando una camioneta En la puerta Dije Ya me vinieron a apretar Recién hablé Dije No podías tan rápido Y me dice ¿Querés salir? Y salir voy a tener que salir Plata y miedo nunca tuve Así que vamos para la puerta Y me dice Te acompañamos Fueron Llegamos hasta una camioneta Ellos conmigo Al lado Y me dijeron Queremos que seas concejal De La Matanza Por el frente para todos Y me hicieron La plata Plata que no voy a ver Ni naciendo 50.000 veces ¿Qué te pasó? No ¿Pero qué te pasó? ¿Te dio cagazo? ¿Te dio? No Ahí me esperan en la puerta Con un bolso con guita Me dicen Queremos que sea No sé cuánto No sé dónde Digo Gracias Los quería cagar a trompada En un momento Dije Los cago a trompada Digo Pero si los cago a trompada Y me están filmando Y agarré y dije ¿Cómo puede ser, loco? Que Lo pasa que están acostumbrados A comprar gente Pero para vos Ser candidato a algo Yo aviso que no soy candidata a nada Porque ya lo desmentí 60 veces Y me siguen operando Con que voy a ser candidata Chicos Van a tener que aguantarme Mucho tiempo Diciendo todo Como conductora de televisión No soy candidata a nada Desmiento todas las candidaturas que me inventan Ya no sé cómo desmentir Que iba a ser candidato de Macri Después de Macri Que iba a ser el de la Bullrich Después de Milley Ahora no sé ¿Qué más puede salir? No sé qué más puede salir Pero lo único que sé Es que Este país lo sacamos delante nosotros Únicamente nosotros Y nadie más Ojalá que Alberto Se quede Y se lleve Y que le explote todo Esta mina no va a ir en cana Nunca Sepalo argentino Téngalo en la cabeza No va a ir en cana Nunca Nunca jamás va a ir en cana 20 segundos nos quedan Y Con la mano en corazón La verdad La que se roban no me importa Que se la metan en el or Toda la plata Pero Van a ser los más ricos del cementerio Los oligarcas Los más Odiados por toda la patria Los patricias argentinas Pero ¿Sabés lo que es lo lindo? Que la gente no se olvida Y se van a morir Como lo que son Unas mierdas Todos Gracias Dippy Las metáforas del Dippy Me conmueven Gracias A todos los que estuvieron En la movilización Y a todos los argentinos De bien el rebaño De pelotudos A los que fueron A los que no fueron A los que peleamos Todos los días por esta patria Los amo Y gracias por acompañarnos Cada noche Hasta mañana Viva la patria Gracias Dippy Viva la patria